Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos preparada mucha información y vámonos rápidamente con esto y es que las largas filas para realizarse las pruebas de COVID-19 incrementaron durante esta mañana. Desde ayer jueves decenas de personas estuvieron toda la noche afuera de algunos módulos drive-thru, uno de ellos ubicado en la calle Zaragoza en el cruce de la calle Morelos. Había ciudadanos haciendo fila que llegaba hasta el palacio de gobierno. Y luego de varios días de investigaciones, agentes de la policía ministerial del estado logró la detención de un joven de dieciocho años de edad, el cual asesinó a una mujer de la tercera edad, esto en el municipio de Anáhuac. El crimen fue cometido el pasado once de agosto del presente año en el rancho conocido como Los Pérez, hasta donde llegó pues el inculpado a regresar un rifle que la mujer le había prestado. De acuerdo a las investigaciones, se estableció que tras el detenido utilizó el mismo rifle para propinarle un balazo en la parte trasera de su cabeza. Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió las restricciones de los viajes no esenciales para los cruces terrestres y por ferry provenientes de México y Canadá hasta, escúchelo, el 21 de septiembre. A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia estadounidense sostuvo que a raíz del aumento de casos de COVID-19, así como la propagación de la variante Delta, solo se permitirán cruces necesidades esenciales. Y una corte federal de Estados Unidos aceptó una demanda presentada por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas del vecino país, a los que acusa de tener una actitud negligente que permite de que sus productos lleguen al crimen organizado, dijo este viernes el canciller Marcelo Ebrard. En la inédita demanda civil interpuesta de una corte federal en Massachusetts, México busca una reparación económica de hasta diez mil millones de dólares. Y bueno, pasemos ahora a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buena tarde, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, cosas importantes que platicar este viernes y vamos a empezar con una noticia nada agradable y es que pues el toro Vincent Jansen está lesionado, ya ve que Javier Aguirre había dicho que Vincent estaba pues en Estados Unidos realizándose algunos estudios para valorar su lesión, bueno pues ahí el reporte médico del club de fútbol Monterrey donde informa que tras haberse realizado algunos estudios, Vincent Jansen será sometido en Los Ángeles, California a un procedimiento quirúrgico por su padecimiento de pubalgia, este pues esta lesión que lo ha venido acarreando desde ya varios tiempos, incluso jugó lesionado, jugó con dolor los últimos partidos, ya no pudo soportar más, ahora tendrá que ser operado y se perderá alrededor de seis semanas, más su recuperación en lo futbolístico, estamos hablando de que Jansen estaría fuera alrededor de dos meses, se pierde prácticamente todo el torneo, aunque vienen fechas FIFA y demás, por ahí podría estar hasta la liguilla si es que Monterrey califica y llega a una instancia final, así las cosas con el delantero holandés de los rayados del Monterrey, y bueno quien habló esta mañana fue Dubán Vergara, este colombiano que llegó y encajó a la perfección al sistema de Javier el Vasco Aguirre, y aclara una situación cuando el Vasco declaró hace un par de días, dijo que pues había tenido COVID, Dubán Vergara y este lo aclara y dice que no, que se realizó hasta tres pruebas y salieron negativas. Y a Dios no, no, no era COVID, bueno, la verdad que me hicieron tres pruebas y gracias a Dios me salieron negativas y por ahí por, como dije ahorita, ¿no? Por cuidar a, a mis compañeros, a, a los compañeros rivales, por ahí estaba un poco enfermo, sí, pero no, gracias al señor no tenía COVID, y aquí estamos dando la, la pelea y y gracias a Dios estando en en el campo de juego. Ahí las palabras de Dubán Vergara, y bueno pues llegó el viernes, ¿a poco no se antoja la carnita asada y unas heladas? Pues para ver el partido de Tigres, porque hoy juegan los Tigres, partido a las nueve de la noche, señal abierta, ante el Mazatlán, con esto Tigres pues abre el telón de la jornada número seis, grita México, apertura veinte, veintiuno, Tigres Mazatlán en el crack, en un partido que promete ser atractivo, promete ser bueno, Mazatlán ha dado pues con altibajos y todo, ha dado buenos partidos de fútbol, y Tigres que parece que poco a poco viene levantando, viene, viene, viene de menos a más, ya Floreantuá ya metió un golecito, entonces esa motivación le puede funcionar para este encuentro. Hoy, nueve de la noche, Tigres frente a Mazatlán, por señal abierta de TV Azteca. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente fin de semana. Excelente información, Rafa, en los deportes, y bueno, ya son las doce con seis del mediodía, ya a esta hora le queremos agradecer a usted por estar muy pendiente de nuestras transmisiones en vivo, no sin antes recordarle nuestras cuentas oficiales a través de las redes sociales, donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes desearle un excelente viernes y bonito fin de semana. Nos vemos.